y hola tortuguitas, que alcenche en tortuguitas, tortugones estamos acá en un nuevo capítulo del canal capítulo número 17, si no mal me equivoco y estuve viendo atrás de cámara que dice reparaciones rápidas team, y dice abajo debes poseer el 25% de la empresa para cambiarle el nombre estaría bueno cambiarle el nombre porque bueno sería reparaciones TQC o algo así la marca TQC, que por cierto tengo una empresa, en lo cual hacemos sublimación, vendemos remeras, tazas, etc diseñadas con máquinas, etc así que nada y esto es igual, hay que cambiarle el nombre para que sea TQC, etc, dentro del juego en este caso, en reparaciones rápidas en vez de team TQC o algún nombre te haría bueno en los comentarios que nos digan algún nombre futuro entonces estaba viendo esto que en capítulos anteriores hola, he visitado fantástico trabajo que estás haciendo, he decidido volver al negocio va a volver al negocio con nosotros he visto que hay un buen pero desde lejos, está en Marbella y necesita 5000 como para que nos dé el 10% de reparaciones rápidas que están en otro lado, en Marbella y nuestro tío cree que nos lo hemos ganado por todo el trabajo que hicimos necesitamos acá, a ver necesitamos requisito, cuatro estrellas como para ir aceptando estos trabajos y para eso atrás de cámara que no podíamos perdón, en el capítulo anterior que no podíamos aceptar este trabajo yo me di cuenta que poner acá y venir al otro día para luego venir al email y nos vienen otros email para trabajo para aceptar sinceramente con este trabajo vamos a hacerlo vamos a descartar esto aquí tiene la oferta disponible en PCVay la aplicación que desbloqueamos subiendo de nivel perfecto vamos a descartar esto por el momento lo pausa y lo leen si quieren obviamente y nada y tenemos que aceptar estos trabajos si hacemos bien estos trabajos nos suben la estrellita y podemos aceptar esto lo que están acá por el momento vamos a leer este hola soy yo otra vez estoy muy contento con el PC que me hiciste aunque mi madre se mosqueó este es el cliente que bueno que la madre no creía etc que gaste en una computadora aunque mi madre se mosqueó decía que tenía que haber gastado en algo útil no le gusta señora una computadora es algo útil sinceramente para estudiar para trabajar etc pero bueno debe ser las señoras antiguas que es entendible no le gusta no le gusta la tecnología dice que es una es una pérdida de tiempo pero va a cambiar de opinión cuando gana el premio de la MLG perfecto bien me gusta la gente así positiva como este cliente que tenemos acá bueno he ahorrado para que vaya más rápido puedes mejorarla para que tengas más para que tenga más FPS en LOL perfecto en LOL quiero participar en un torneo que LOL perfecto deseame suerte la verdad suerte no sé disculpe a los seguidores que siguen este canal y que juegan a LOL pero no sé que gracia le ven digamos a LOL sinceramente quizá lo digo porque nunca lo juegue lo tendría que jugar para opinar sinceramente pero por el momento mi opinión es es que nunca le vi la gracia o que lo que hay que hacer en el juego porque nunca lo entendí en los comentarios si me pueden explicar que lo que hay que hacer en LOL si está bueno para grabarlo o no yo lo que sé que es mundial bueno a ver puntuación una puntuación de 3000 listo tenemos que aceptar ver la puntuación primero para ver que lo que le falta etcétera para el tema de 33 marca axi master saludo como sin duda sabréis el lanzamiento de fecha que quiere este aún no se conocen los requisitos del sistema que es esto que el otro por tanto encargo la confección del equipo adecuado pagaré en oro o en moneda digital como convenga asa aguarde vuestra respuesta maestra maestra de hermandad adjunta de los que? rabaker ok mano de obra que es lo que hay que hacer el pc puede refer listo perfecto usted lo pausa en LOL obviamente como sin duda aún no conoce los requisitos del sistema para esta maravilla lúdico está perfecto yo si empiezo a leer todo esto vamos a estar dos horas leyendo todo esto sinceramente se hace muy tedioso sinceramente la serie por eso siempre digo lo pausan y lo leen si hay dos trabajos para leer así cortito no yo creo no hay ningún problema no pero se hace muy largo y la serie ni a mi me gustaría sinceramente entonces no nos da tiempo a leer todo no obviamente algunas veces vamos a tener que leer para ver que lo que falta etc tenemos dos trabajos nada más la pizarra tiene que tenemos que hacer un tenemos que hacer como se llama esto montar un nuevo ordenador ponemos acá perfecto capítulos anteriores también hicimos uno el cuarto creo que la cuarta pc tenemos que montar un ordenador esto ya lo había invertido estas cajas en los capítulos anteriores para no perderte ninguno está la lista de reproducción de pc building simulator obviamente siempre siempre pongo perfecto entonces nos va a faltar bastantes cosas entonces lo que estaría bueno hacer es vender esto vender esto por el simple hecho que están rotas vamos a ver no vendí vendía una que funcionaba un almacenamiento después voy a verla no me di cuenta voy a ver la repetición de este video y me voy a dar cuenta a ver alguna vez está roto acá para vender perfecto este está roto lo vendemos imagínate que en un futuro en este juego se pueda reparar se puede soldar las partes del hardware que en la vía real se puede vos soldas una parte que se yo de la fuente de alimentación entonces la podes reparar que es más complicado te recomiendo que te compres otra ¿no? otra fuente de alimentación pero reparar se puede soldar tenés que saber soldar etc en que parte se tenés que soldar ta 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 la unión yo no sé soldar no sé hacer eso pero bueno esta cabe recalcar que está bueno aprender esto vamos a estar roto perfecto vamos a ver aunque la nueva aplicación que tenemos de pc buy o algo así podemos podemos sacarle subastar el pc buy y podemos sacarle por ejemplo acá más más de 50 si lo queremos vender rápido está acá listo ya está no pero cabe recalcar eso también ya una vez vendiendo todo lo roto está perfecto y acá lo que hay que hacer es esto va a esperar tienen que esperar esto acá podemos comprar lo que deben hacer con 4.000 la tercera mesa de trabajo tenemos que invertir en eso y tenemos que al final al final podemos darles las 5.000 para que nos dé el 10% de la empresa tenemos que llegar al 25% para cambiar el nombre y nada vamos a ver vamos a ver que pasa y para seguir la historia porque la historia principal la drama principal es seguir con nuestro tío team por así decirlo así la historia principal es este chat sinceramente y nos quedamos acá si nosotros no pagamos acá no vamos a quedar acá sinceramente y bueno no nos va a quedar de otra que el día de mañana poner el tag pagar y bueno nos da el 10% vamos a ganar más etcétera y bueno no sé por el momento hay que invertir en otras cosas para ir mejorando etcétera y la gente acá sí o sí tenemos que ir acá perfecto está en camino la otra pc mientras está en camino lo que podemos hacer es ir a tienda vamos a tienda y lo que vamos a hacer en tienda es a ver que es lo que le falta que es lo que no tenemos a ver almacenamiento no tenemos almacenamiento fuente de alimentación tarjeta gráfica tenemos y faltaría acá memoria falta todo menos refrigerador y procesador no listo falta todo vamos a ver vamos parte por parte fuente de alimentación vamos a comprar esta eh voy a comprar esta ya dijimos en memoria no a ver placa base vamos a comprar una placa base de de Razer zócalo de este de de Intel Core este de Razer me di cuenta por el zócalo que el zócalo de AM4 y el tipo de RAM es de DR4 que el DR4 siempre es la RAM de Razer la marca Razer entonces vamos a comprar esta vamos a comprar en memorias DR4 como verán acá vamos a comprar 1 2 3 4 vamos a comprar dos de más para invertir a propósito lo vamos a tener a propósito placa base ya está esto ya lo tenemos ya tenemos procesadores Razer tenemos de 3 acá inventario en 3 tenemos tenemos si está bien está bien está perfecto listo porque capítulo anterior ya habíamos invertido entonces tarjeta gráfica ya tenemos memoria ya que placa base ta 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 ya está cables cajas ya está ahí estamos ahí estamos gente lo que vamos a hacer es entre entrega al siguiente día vamos a venir al siguiente día falta poco para que para pagar el alquiler que son 500 sinceramente va este mes de febrero estamos de 2018 acá en el juego obviamente en la vida real estamos en 2023 casi 2024 no sé cuándo voy a subir la serie ponerle que lo suba en enero de 2024 y y ahora en la actualidad lo estoy grabando siempre hago eso lo grabo que se yo medio año antes lo subo después cuando tengo que estudiar o algo y no puedo subir una serie o algo lo dejo guarda después la suba en fin vamos a ver tenemos estas quiero que vean esto aparte de que me da un cafecito te puse creo que vean empecé va y ves esto acá ponele que a lo último creo que se le puede poner esto o algo para qué será esto quién sabrá después nos vamos a dar cuenta perfecto acá compramos las partes tenemos la parte de placa base vamos a poner la placa base la placa madre como le quieran llamarle sinceramente a ver vamos a ver vamos a ver ponemos acá la ponemos seguimos poniendo armamos esta computadora me gustó la placa base siempre una linda placa base siempre siempre la placa base la placa madre tiene que ser bastante linda para que la computadora por dentro porque por más que sea linda la tarjeta gráfica las ram etcétera la placa base queda todo acá a todo el caso la placa de cosa me entendieron tiene que todas las partes tienen que ser lindas etcétera vamos por el momento estaría bueno ponerle un 3 por el momento le ponemos un 3 ¿no? qué opina la gente por ahí si vamos a abrir esto abrimos 1 vamos a ponerle un 3 un 3 un 3 vamos a ponerle y vamos a ponerle una memory de 4 de 4 yo digo bueno le pongo una de 2 o algo vamos a poner una de 4 tiene que llegar al puntaje 3.000 ¿no? eh si entonces tenemos acá vamos a ponerle este que se yo voy a ponerle este ponemos esto acá vamos la fuente de alimentación pero primer así perfecto fuente de alimentación estamos creando la quinta computadora gente va bastante bien acuérdense tenemos obviamente cambiar el nombre a la empresa en vez de que se llame reparaciones rápidas team que se llama reparaciones rápidas TQCD del canal de las tortuguitas tortugón gente lo que hacemos hacemos así hacemos así falta la tarjeta gráfica vamos a poner esta por poner no sé cuál será siempre todavía te voy a aprender eso la lista de cuál es mejor y cuál va que toque el otro que dice es compatible o no vamos a hacer esto vamos a ir poner la ram vamos 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 que es lo que pasa me está tomando el pelo ahí está ahora sí ponemos los cablecitos ole oso a ver ahí está ahí estamos ahora sí lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a piezas que faltan faltan piezas el disco no faltaría el disco vamos a ver del otro lado perfecto siempre me pasa siempre me pasa vamos 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 ponemos esto así acá ponemos el disco de almacenamiento está perfecto cables ole ahí estamos cable y ahí estamos ahí estamos gente encendemos encendemos y tenemos que instalar una aplicación que nos da para ver si corre o no corre el juego yo creo que no por el simple hecho que está en rojo lo de arriba a la derecha el pc puede reproducir feudal fantasy especificaciones mínimas creo que al principio te va a saltar en rojo y tenés que poner la aplicación como para ver si si va o no va que esto que el otro pero una vez puesta las piezas etc para la segunda te tiene que como que te tiene que dar no o algo así o me equivoqué no se ha encontrado el s o perfecto está está perfecto se tienen que instalar ahora si te se tienen que instalar esto con el usb vamos esto para acá vamos a ver puntuación entre que sea 3000 esta está de 10 pero acá me olvide tenemos que poner esto acá tengo que poner este acá está perfecto instalamos acá también no 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 me equivoqué la aplicación no era acá esta aplicación instalamos ponemos si acá está perfecto está bien está perfecto esto vamos a ver vamos a ver ponemos si acá acá ponemos ejecutar a ver qué pasa vamos 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 mi tortuguitas tortugones estoy tomando matecito estoy tomando a ver matecito estoy jugando en una mano ahora ahí estamos medio frío el matecito perfecto a ver sería feudal fantasy hoy me equivoco siempre me equivoco acá feudal feudal acá por acá tiene que ser clasificaciones mínimas ram está perfecto necesario ram y procesador la gráfica está bien almacenamiento está bien la b ram que sería la ram grande la gráfica está bien entonces lo que hay que hacer acá es razer 5 sic con 1600 no pide el procesador y de ram 4 más perfecto hacemos lo siguiente tenemos que sacar acá nos pide vamos a retirar esto pero no esto no ponemos otra ram nos pide otra otra ram más memory si así era me gusta o no me gusta tenemos que retiramos este porque nos pide un procesador a ver si tenemos creo que sí porque invertimos bastante en los procesadores está perfecto ok ok podemos ponerle un razor 7 que es mejor de lo que nos pide pero no vamos a andar regalando razers procesadores sinceramente por como hicimos en capítulos anteriores obviamente vamos una cosa procesadores vamos a revisar 5 sic core este pide este ok pedía este no ok vamos a suponer que pide este y vamos a comprar dos no o no no porque ya está bien si lo vamos a entregar está bien vamos a comprar uno vamos a comprar uno está listo la rancha está el como llama esto falta faltaría el procesador que está acá abajo perfecto siempre va a estar abajo cuando compren en la tienda vamos a ver refrigerador vamos a ponerle no 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 primero acuérdense la pasta térmica perfecto y vamos a ponerle hace uno uno lindo vamos a ponerle le ponemos ahí perfecto le colocamos los cables el pc puede reproducir feudal fantasy perfecto este ya estaría quinto ordenador donde esto ok perfecto piezas de cosa ahí estamos le colocamos esto obviamente vamos a colocarle esto muy bien vamos a colocarle así no nos olvidamos esto de acá ah no no a ver no dirá nada si le dejo estos dos así sin sin más será que nos podemos quedar esto ahí nos vamos a dar cuenta a ver si 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 podemos quedar con acuérdense que estos cositos no no lo podemos quedar que está todo bien adicional al cliente pero bueno esto no había real no lo hagan sinceramente está perfecto se puede va de 3000 3000 3000 este que le habíamos puesto me olvidé gente que le habíamos puesto bueno 3000 ahí está a ver este con la carne en la zona de entrega quinta computadora ya hecha ahí estamos y creo que ninguna más por hoy no no por hoy no ahí estamos a ver vamos a agarrar la plata 1200 perfecto y son 5 estrellitas bastante bien descartamos ahora sí ahora sí gente podemos aceptar porque tenemos 4 estrellitas nuevamente así podemos aceptar este trabajo ahora lo vemos si lo aceptamos lo que vamos a hacer es vamos a el trabajo vamos a recoger el trabajo 5 estrellitas aceptar piezas nuevas piezas y pc lo pausa en lo leen acá tienes actualización diaria de pc by está perfecto esto ahora lo vemos gente esto ve pc bail es un vamos acá vamos acá y tenemos a ver si está barato lo compramos y si no 800 está por el momento no sinceramente por el momento no esto para comprar barato es otra tienda para comprar más barato es como un facebook o con esto quiere vender una heladera la que la vende más barata tener una heladera ya vieja la vende más barata y otra persona le va a salir más nueva un ejemplo de una cocina una computadora bueno descartar esto perfecto vamos a ver podría montar un pc nuevo estoy deseando jugar al otro pc nuevo nos piden otro pc nuevo gente muy bien muy bien vamos a aceptarle le aceptamos a la gente le va gustando gente mi pc está listo para hacer un poco de over clock el procesador puede llegar a 3000 puedes hacerle uno puedes tenerlo hecho para en 8 días pasa algo por toda la suciedad que tiene el otro día me metí en pc y unos cables de color blanco rojo ok vamos a aceptarle vamos a descartar este a ver mi pc se ha estropeado increíble si le doy al encendido todo se bloquea antes de cargar el sistema operativo siquiera he leído que las piezas son muy buenas puedes hacerlo rápidamente cordialmente ok 4 4 estrellitas piezas rotas tienen la fuente de alimentación y la tarjeta gráfica fuente de alimentación ok fuente de alimentación y a ver la tarjeta sotac o poner tarjeta gráfica sotac tenemos uno pero no es de y el que pide es este bueno este está bien sean power kim fuentes de alimentación sean power kim este está perfecto tarjeta gráfica aceptarle mejoras caducado con este trabajo se caducó perfecto lastimosamente tengo dinero puedes mejorar el equipo sobre el rendimiento lo posen lo leen si quieren obviamente de que se trataba complicar al final vamos a ponerlo ahí quiero un pc nuevo ok quiero un pc nuevo otro dos pc nuevos dos computadoras nuevas para hoy vamos a aceptar que está en la pizarra diagnóstico y reparación puedes reparar una cosa no sé qué es hablar después lo leemos vamos a aceptar la pizarra vamos a diagnóstico reparación vamos a aceptar para ver primero para ver qué es lo que tiene etc perfecto el pc puede reproducir está bien vamos a aceptarle está de 10 tenemos cuantas tenemos tenemos 1 2 3 tenemos 3 para ajustito tenemos 3 1 2 y estaría bueno 3 acá no vamos a hacer una cosa tortuvita tortugón vamos a hacer una cosita en los capítulos anteriores obviamente vamos a analizar un poquito en los capítulos anteriores teníamos menos 2000 que les debíamos al banco no nos iba mal pero bueno invertimos bastante bien estamos entre comillas en la quiebra pero invertimos bastante bien hay una deuda buena y otra deuda mala sinceramente y esto es la deuda buena esto se utiliza para trabajar más rápido entonces esos cuadren 40.000 ojalá esos 4.000 lo vamos a recuperar más rápido entonces lo voy a comprar y nos queda 761 ¿verdad? 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 tranqui tranqui ahora fíjense cómo lo recuperamos en este capítulo rápidamente vamos a recuperar los 4.000 ¿eh? no no me comprometo obviamente porque nos vamos a estar dos horas acá pero lo vamos a recuperar vamos a recuperar algo sí sí, sí, sí vamos a ver en camino está todo en camino etcétera está perfecto entonces ¿qué significa esto? que necesitamos necesitamos almacenamiento necesitamos entonces una tranqui necesitamos 3 3 1 2 3 perfecto 3 fuentes de alimentación necesitamos 3 3 fuentes de alimentación sería a ver vamos a colocar una 1 2 3 tarjeta gráfica tenemos memoria tenemos 2 2 vamos a colocar vamos a agregarle a ver vamos a comprar 2 de 8 y vamos a comprar 3 placas de Razer Zócalo esta es la más barata perfecto 3 invertimos entrega vamos a gastar 100 100 más 100 de más perfecto ahora tenemos menos 70 y menos 703 está perfecto esta de 10 obviamente así que que no cunda que no cunda el pánico vamos a retirar esto vamos a a retirarle esto estamos haciendo 3 computadoras gente nos pidió el cliente fuentes de alimentación tenemos una acá vamos a colocárselo a las 3 vamos a colocarle lo que van a ser la fuente de alimentación o sea como esto obviamente vamos a colocarla acá fuente de alimentación sacamos esto obviamente ahí estamos retiramos esto para más comodidad cuando trabajemos cuando estamos trabajando vamos a colocarle fuente de alimentación le colocamos así que nada ya tenemos las 3 mesas la tercera mesa que es la tercera mesa que ven a ser final para esta temporada porque hay muchísimo en este juego hay muchísimo si sigue siendo apoyado así vamos a seguir a full bueno esta ya está esta ya está y esta ya está con la fuente de alimentación está perfecto está de 10 muy bien ahora lo que vamos a hacer es vamos con los con el disco con el disco fuente tarjeta no almacenamiento ahí estamos colocamos ahí y vamos a colocarle acá perfecto y acá lo que necesita está bien entiendo está perfecto está bien necesita la placa madriga vamos a colocarla acá la placa vamos a hacer esta ya que estamos vamos 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 así hay que gastar menos gente ya cuando se invierte en todo en las mesas en el armario en las aplicaciones etcétera ya tenemos todo invertido y hay que gastar menos por si decirlo así ya no nos queda más nada para gastar y después nos queda para invertir y ganar más más dinero con todas las mejoras que hicimos etcétera no vamos a ver memory compramos una de 8 a esto vamos a ponerle una de 8 vamos a colocarle el procesador vamos a retirarle esto a ver procesadores tenemos un 5 tenemos 7 que de compu que de compu mi gente que de compu a ver acá tenemos un 5 para vamos a sacarle esto primero vamos vamos a esperar un toque sin vamos a sacarle esto vamos a retirarle esto como en todas las compu a ver acá también retiramos esto 3 compu al mismo tiempo retiramos esto y vamos a retirarle de acá abajo así tienen más espacio lo que van a hacer la tarjeta gráfica ahí lo mismo que acá a ver retiramos esto retiramos esto está perfecto ahí estamos y lo que vamos a poner acá la placa base está de 10 mi gente me gusta esta caja ojo me está gustando esta caja porque se ve todo lo de adentro vamos lo único que pienso es poner es la placa base lo que estamos poniendo ahora por los tornillos etcétera si corregendo necesitamos después invertir en comprar en gastar 2000 de vuelta ahí estamos ahí tenemos esto acá vamos a meterle de memory me metemos esto así y vamos a meterle otro de cuadros perfecto y acá vamos a hacerlo a propósito vamos a hacer buenas computadoras y vamos a hacer vamos que sean tres computadoras de Razer 7 de Razer 7 ojo acá terminada justito tenemos tres tres refrigeradores acá colocamos la pasta ponemos vamos a colocar este vamos a colocar los cables de paso está perfecto ahora tarjeta gráfica vamos a colocarle esta que en teoría vamos a retirar este vamos a colocarle esta tarjeta gráfica ya y ya la compramos etc colocamos esto oso si me lo pasa colocamos esto perfecto piezas que faltan perfecto le colocamos esto esta de 10 piensa que faltan piensa faltante creo que le falta esto poner y le falta que se yo cerrar este no piezas que le faltan que 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 faltaría tenemos ram tenemos perfecto proceso está bien también ahí me di cuenta perdón perdón está perfecto está de 10 gente creo yo a ver sí 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 obviamente cable ahí está caja incompleta vamos a encender de paso vamos a meterle acá vamos a ponerle el usb vamos a encenderlo de vuelta colocamos ahí y ahí esperamos está perfecto y acá como dijimos vamos a colocar esto para que esté procesadores vamos a poner un rey CR7 también está perfecto para eso lo tenemos pasta térmica refrigerador cables vamos y este estaría ahí estaría perfecto el disco ya lo tiene faltaría la tarjeta está bien faltaría la tarjeta gráfica obviamente que ahí se lo se lo vamos a colocar vamos a vamos a la tarjeta gráfica vamos a colocar este por ejemplo pero necesita ahí vamos a colocarle que se llama por colocar no este si no vamos y se cambia canja incompleta o no vamos a encender y vamos a colocar bueno se apagó colocamos esto así está vamos a colocar esto así vamos a encender igual y vamos a colocarle el direcito perfecto y acá vamos a instalarle lo que van a hacer esta aplicación y acá vamos a instalarle lo que van a hacer esta aplicación está perfecto vamos de 10 gente de 10 3 3 computadoras acá a ver esta todavía falta falta esto falta falta un poco sinceramente a ver disco a ver el disco era creo que para acá está perfecto el disco vamos a poner el disco acá vamos a ver si abrir abrimos almacenamiento vamos a ponerle que si vamos a ponerle que si vamos a cerrar acá cables está perfecto vamos a colocar la placa vamos 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 nada tres computadoras de una ya tenemos ocho computadoras haciendo en total si no le erré en sacar cuentas vamos ya casi ya casi y acá lo que hacemos es colocar esto acá memoria alguna de 8 también todas son de 8 con razer 7 ahí estamos si hemos ponido los cables vamos 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 y invertimos en esto para recuperar obviamente los 4000 o lo que nos tienen que dar obviamente con estas computadoras yo creo que va a ser una pasta muy interesante una plata muy interesante vamos a colocar vamos a colocar esta a ver cables caja incompleta ponemos esto así vamos 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 está perfecto ahora montaje acá ponemos acá y ponemos acá está perfecto colocar en zona de entrega está bien ya de una sin tener que fijarnos si da o no da con la aplicación ya de una ya arranca a ver esta sí pero tiene que iniciarse con el iso o sea con con esto por lo menos tiene que iniciarse tortuguitas tortugones ya mirá que esta me gustó esta me gustó que de como llama esto que de computadoras con el racer 7 procesadores muy buenas yo tengo un racer 5 para que no sabe me gustaría instalar en la computadora un racer 7 en mi computadora pero bueno falta igual ya hace poco invertí un 8 más de ram 8 más 8 16 ahí estamos colocan en zona de entregas ahí está y está tenemos ya listas como para vamos a dinerito cuatro estrellitas me gusta el nuevo pc perfecto descartamos perfecto hay alumnos que van en camino esa cuatro estrellitas gusta el nuevo pc está perfecto descartamos acá me me gusta me gusta el nuevo pc 1340 el pc nuevo es una maravilla dice cinco estrellitas perfecto me está gustando que la gente le vaya gustando acá no obviamente y ahí vienen en camino hay otra especie tenemos tenemos 3228 recuperamos tortuguitas tortugonas recuperamos esta mesa sinceramente casi cuatro mil obviamente no me comprometí que de cuatro mil para arriba pero de 3228 bastante bien sinceramente entonces nuevas piezas disponibles está bien lo descartamos está perfecto esto viene en camino así que tortuguitas tortugones para que no se haga tan largo vamos a pagar así así que ustedes son las tortuguitas los tortugones yo soy el tortuguito y nos vamos para el próximo capítulo de pc building simulator chao para